No me pregunten por qué hice este vídeo, solo será un aviso importante, hola. Aquí en un nuevo vídeo para el canal, en este vídeo les aviso nada más, que me voy de vacaciones. ¿Por qué? Para salir un rato y disfrutar, y para descansar un poco de Youtube. Saldré hoy, y volveré el 11 de Enero, con un nuevo vídeo. Solo les aviso eso, porque yo soy de subir vídeos todos los días a la semana en este canal. Así que no estaré activo hasta el 11 de Enero, pero desde el 11 de Enero en adelante sí lo estaré, como siempre, y como todos los días xD. No me voy a ir de Youtube, si no, me tomo unas vacaciones, y estaré de franco por un par de días. Los días que me quedo de vacaciones son, desde ahora, hasta el 11 de Enero. Y el 11 de Enero, vuelvo de mis vacaciones. Son solo 6 días que me despejo, y el jueves ya estoy xD con un nuevo Gameplay, de los juegos que estoy jugando actualmente. Puede ser de, The King of Fighters, o de Dunafuno, o de Roblox, etc. Y con lo de GTA San Andreas lo cuendo, no sé qué episodio subir con CJ. Díganme en los comentarios, qué episodio puedo subir, pero que sea uno fácil para mí. Y sin copyright, por favor xD. Bueno espero que les guste en el vídeo, si les gustó regálame un like y suscríbete al canal y nos vemos.